Pasión y emoción en la gran final de ida del fútbol mexicano. Un partido con tintes de revancha. Los felinos echaron al líder de la competencia y ahora están a un paso del campeonato. El rebaño está más motivado que nunca para obtener la ansiada estrella. Mañana, Tigres contra Chivas. A las 9, 8, Centro 6, Pacífico. Por Univision y TUDN.